El pasado jueves 13 de julio, el Movimiento Galeno Salud Independiente, que congrega personal de las 30 unidades hospitalarias administradas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, tuvo una mesa de diálogo con el Jefe de Política Laboral de la Capital, Sergio Antonio López Montesinos, con el Secretario de Salud, Arturo Barreiro, y con representantes del INSS Bienestar, con la finalidad de exigir la homologación de sus salarios con lo que percibe el personal del INSABI, así como una basificación de sus prestaciones conforme a la ley, entre otras demandas. Sin embargo, acusan que sus peticiones no fueron atendidas, por lo que este lunes 17 de julio, integrantes de dicho movimiento se reorganizaron para retomar protestas en las calles en diferentes puntos de la Ciudad de México. Por ejemplo, esta mañana algunos inconformes protestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Salud, ubicada sobre Manuel González y Avenida Insurgentes en la zona de Tlatelolco. Han estado ahí, pero la última mesa de diálogo se cerró definitivamente porque era algo que no se podía hacer, porque tenemos un pliego petitorio. El problema de todo esto surge en la desigualdad salarial y en la desigualdad laboral que se está dando con los compañeros que entraron con el programa INSABI versus con todos los demás programas. Y repito, lo principal de este bloqueo es que nosotros no estamos en contra de transitar en bienestar, queremos transitar en las mismas condiciones laborales que lo van a hacer los compañeros con sindicato. A ellos se les va a respetar jornada, turno, salario, lugar de trabajo que se le llama inscripción. A nosotros eso no se nos está garantizado porque no lo tenemos, nosotros tenemos precariedad laboral, inclusive hay mucho personal de salud que en la ironía no tiene acceso a seguridad social, a servicios del IS. No hay condiciones, no hay representatividad, el gobierno no nos resuelve nada, nosotros queremos quedarnos con las condiciones generales. Asimismo, recordaron que la ex jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, les prometió prestaciones de ley equitativas. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido un resultado positivo a la atención de sus demandas, a pesar de tantos años de labor en el sector de salud. Y nos prometió Claudia Sheinbaum que nos iba a basificar con dígito, lo cual quiere decir que íbamos a tener todas las prestaciones, lo cual no cumplió. Y no han cumplido nuestras autoridades, cuando todo mundo dijo que éramos los héroes de la pandemia, no se nos dio un bono y solamente nos han engañado. Sufrimos mucho ante la pandemia, no teníamos materiales, sin embargo, dimos la cara. Y aquí estamos exigiendo nuestros derechos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos una antigüedad que se debe de ser reconocida y que debe de hacer justicia en la homologación salarial antes de que entre el programa IMSS-Bienestar, si es que llegara a suceder. El problema es que la mayoría del personal de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, llevamos 10, 15 hasta 20 años trabajando en condiciones de desigualdad salarial. El personal que es sindicalizado, porque hay venta de plazas, reconocido por la misma autoridad, el personal sindicalizado gana dos o tres veces más que el personal que está en precariedad laboral. Le han puesto diversos programas, nómina 8, estabilidad, honorarios, Galeno Salud fue el último nombre, pero todo se reduce a lo mismo. Le dicen que son bases, pero no lo son. En este mismo sentido, afirmaron que a pesar de encontrarse en huelga laboral, la atención de los pacientes bajo su cargo que se encuentran hospitalizados en diferentes nosocomios de la capital, continuará sin dejar a un lado su lucha social hasta obtener un resultado real a sus demandas laborales. Reporto para Canal 6 TV, Andrea Ciseña.